Con un avance del 91% en el segmento 2, se encuentran los trabajos de construcción del Bypass de la Libertad. Esta fase consiste en la elaboración de un viaducto, así lo detalló el ministro de Obras Públicas en la más reciente verificación realizada en la zona. Esa es una carretera de 2.89 kilómetros a cuatro carriles que estamos construyendo. Adicional tenemos el segmento 2, que es un viaducto que se está construyendo a cuatro carriles también, y que es de 380 metros. Tiene una altura de 45 metros, de hecho va a ser el puente más alto y también más largo que tiene el país. Según el mandatario, la primera etapa ya ha sido ejecutada en su totalidad, mientras que la tercera y última fase se encuentran próximas a ejecutar, ya que el proyecto había sido abandonado. Estamos ya trabajando, licitamos ya el proyecto, se adjudicó y ya se dio la orden de inicio, ya estamos realizando los diferentes trabajos, tenemos un 18% de avance y vamos a trabajar para tener lo más pronto posible esta obra que va a mejorar y agilizar el tráfico de la zona. Además, el titular del MOPA aseguró que las obras van viento en popa pese a estar concentrados en otras acciones enmarcadas en la emergencia nacional por coronavirus. Son 3.25 kilómetros de carretera que se van a aperturar a cuatro carriles y este también lleva un intercambiador, una rotonda que se va a construir para poder de alguna manera garantizar la circulación en esta vía. Vamos a tratar de garantizar que esta obra esté lo más pronto posible. Estamos trabajando en conjunto con la empresa MECO, que es una empresa que tiene amplia experiencia en este tipo de proyectos y nosotros por parte del Ministerio de Obras Públicas vamos a estar administrando y llevando todo el proyecto para poder tenerlo lo más pronto posible. Se espera culminar a la mayor brevedad posible con la segunda etapa de esta obra, que ayudará a mejorar la conectividad vial del país. Edgar García para Punta Noticias.